¡Suscríbete al canal! Estamos buscando la venta, yo sé que andamos buscando la recluta, yo sé que andamos buscando lograr el objetivo y el resultado, lo sé porque yo también lo vivo, tú y yo nos dedicamos a las ventas, tenemos que estar duro, constante, luchando contra el mercado, la competencia, los bajos costos, cómo compites, cómo innovas, cómo creas algo que sorprenda al mercado y a tu cliente, pero ¿sabes algo? También es clave y fundamental que te enseñes a desconectarte, ¡manda todo la chingada! ¡Dos días por favor! Regálate el espacio, la oportunidad de estar con tu familia, de convivir un momento con ellos, de pasártela divertido, de pasártela agradable, suelta esa chingadera que tienes de celular, te lo juro puede hacer que te pierdas, que te olvides, que te desconectes del mundo, es clave y fundamental que tengas momentos y espacios para convivir con tus hijos, para vivir momentos como estos, pero también te voy a decir una cosa, para que cargues energía, para que cargues entusiasmo, para que cargues fuerza, pero también para que gastes, porque al gastar te va a dar la posibilidad, la energía y el entusiasmo, para que regreses con todo en chinga para volver a trabajar, así que te invito a que mandes todo a la chingada, a que te olvides todo, por unos 2, 3 días, desconectate, por favor, no te vuelvas loco queriendo hacer ejercicio y haciendo lo que nunca haces en la playa, normalmente no lo haces, es como si yo me mintiera, ven nomás los piches cachetes y la panza que tengo, sería una locura salirme a correr cuando normalmente es algo que no hago, por favor descansa, relájate, disfruta de tu familia, pero en especial ven y cárgate de lugares y de energía con hermosas vistas como estos, así que un fuerte abrazo, cuídate mucho, danos like, compártenos y gracias, nos vemos en otro video, desde Acapulco, Guerrero, y haz un paneo para que la gente vea que bonito es nuestro México lindo y querido, vengan a Acapulco, por favor, vengan a Acapulco, vale la peste.